Pajarito vino hoy, con ánimo, con ánimo y fuerte Hacia ante la maestra, la que rompe el vid Pajarito vino hoy, muy temprano donde mí Y me dijo al despertar, no te vas a levantar En la cama yo salte, me bañé y me vestí Y cuando yo corrí, para la tarde no llega La-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la A-I-O-U, A-I-O-U Hacia ante la maestra, salmón, Jesús Hacia ante la maestra, salmón, Jesús A-I-O-U, A-I-O-U Pajarito vino hoy, mi temprano son de mi Y me dice de puerta, no te vas a levantar Al cama yo saldé, me bañé y me vestí Al cuero yo corrí, para nada no llega Soy Ashanti, la que rompe el di. Un saludo para mi mamá. ¡Suscríbete al canal!